Hola a todos, mi nombre es Cristian Mosquera, líder de eventos de la Corporación y hoy traigo para ustedes el resumen semanal de las noticias de AgroSavia. Iniciemos. Intercambio de saberes con productores de plátano del Huila y Caquetá propiciado por AgroSavia. Con el objetivo de facilitar un intercambio de saberes en la producción de semilla de plátano, el Grupo Asociativo de Productores por la Amazonía y el Buen Vivir, PropLab, de Belén de los Andaquíes y San José de la Fragua, asistió a un intercambio de experiencias donde conocieron los últimos avances tecnológicos en la producción intensiva de semilla de plátano de alta calidad desarrollados por AgroSavia dentro del proyecto Desarrollo del Modelo Productivo de Plátano con énfasis en material de propagación que atiende el problema de productividad y seguridad alimentaria derivadas de la emergencia por el COVID-19 en el departamento del Huila. Esta actividad se llevó a cabo en la zona rural de la vereda El Tejar, del municipio de Timaná. El evento se desarrolló en el marco del Plan de Vinculación de Plátano en articulación con Amazon Conservation Team de Caquetá. AgroSavia como motor en la generación de conocimiento en el campo agropecuario necesita de los aliados y en este caso tenemos los aliados y el futuro que pensamos con el departamento de Caquetá es poder llegar a darle solución a las diferentes demandas en donde ataquemos siempre la solución a los problemas que tienen los productores. de incrementar su productividad, de ser sostenibles y de tener una Amazonía con todas las exigencias de la sostenibilidad. AgroSavia como promotor del programa global de doctores de los suelos. El programa global de doctores de los suelos es una iniciativa de formación de agricultor-agricultor encabezada por la FAO y la Alianza Mundial por el Suelo, AMS, que tiene como objetivo desarrollar la capacidad de los agricultores en el manejo sostenible del suelo. La forma en la que el programa opera es mediante la búsqueda de promotor, formador y doctores en suelos en cada uno de los países donde intervienen. AgroSavia como socio de la Alianza Mundial por el Suelo y líder en Colombia del Pilar 1, promoción del manejo sostenible del suelo, actúa como promotor que facilita la implementación del primer piloto de doctores de los suelos en Colombia. Punta Morada de la Papa, información actualizada de los agentes causales y síntomas para la app Doctor Agro. AgroSavia realizó el taller de validación de fichas de Punta Morada de la Papa para la aplicación móvil Doctor Agro en las instalaciones del Hotel Morazurco en la ciudad de Pasto en Narín. El taller se realizó dentro del propósito de ampliar y fortalecer las herramientas de difusión del conocimiento existente sobre esta enfermedad y sus agentes causales. El evento se realizó en el marco del proyecto Desarrollo Tecnológico para el manejo del complejo de la Punta Morada de la Papa en Colombia y contó con la participación de expertos del gremio como lo fueron profesionales del ICA, del Papa y extensionistas agropecuarios. Este taller fue liderado por AgroSavia. Este fue el resumen semanal de las noticias de AgroSavia. Si quiere más información recuerde visitar nuestra página web www.agrosavia.co o nuestras redes sociales.